Cansada, desarreglada Salgo a la calle con la cara tapada Quiero jugar a ser otra Quiero ser dueña de mí sin que nadie me diga Loca Mareada, desorientada Salgo en la noche pero siento que aquí no pasa nada Quiero llenar el vacío Quiero dejarme llevar y buscar lo que siento Quisiera verte la cara si te mato las ganas Lo que quieres de mí Quisiera verte la cara si te mato las ganas Lo que quieres de mí Que te mate las ganas Cambiada, desordenada En el espejo me miro con la boca pintada Yo ya no soy esa nena Y ya no puedo fingir que sigo siendo esa niña Buena Podría darte tres vueltas si me diera la gana Lo que quieres de mí Que no te tiemblen las piernas cuando saque las garras Lo que temes de mí Que no te llenes de miedo Si me quito la máscara Si de repente una noche Me levanto a tu hermana Y le quito las bragas Yo le quito las bragas Podría darte tres vueltas si me diera la gana Lo que quieres de mí Que no te tiemblen las piernas cuando saque las garras Lo que temes de mí Que no te llenes de miedo Si me quito la máscara Si de repente una noche Me levanto a tu hermana Y amanece en mi cama Con la boca pintada Toda desarreglada Toda desarreglada Y le doy tres mal Y le doy tres mal Y le doy sencilla